Cientos de manifestantes que hacen parte del movimiento Cupidemocrati han regresado a la plaza del parlamento londinense para continuar su acción de protesta. La policía británica dispersó este jueves una acampada de la protesta Cupidemocrati en la plaza del parlamento. Según ha publicado el movimiento en su página web, el objetivo de la campaña es dirigir la energía de las luchas actuales por problemas separados en una masa crítica que pueda desafiar radicalmente al sistema corrupto y poco representativo.